Contra todo pronóstico, Un Lugar para Soñar ha llegado a su cuarta temporada en Netflix. Y digo contra todo pronóstico porque la plataforma de streaming no suele dejar que sus producciones avancen más allá de su cuarta entrega. Pero en fin, si ya viste la cuarta temporada y te estás preguntando si habrá una quinta, la respuesta es sí. Sí existirá otra temporada. En septiembre de 2021, Netflix renovó la serie desarrollada por Soutini para una cuarta entrega. Y en ese mismo momento confirmó, además, que habría una quinta. Por eso es de esperarse que la historia de amor de Jack y Mel continúe en una variedad de episodios. También es de suponer que siga la travesía del resto de los personajes. A pesar de que la quinta entrega no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, se espera que llegue a mediados del 2023. Se calcula además que serán 12 nuevos episodios, que podrían llegar inclusive durante los primeros meses del año. El rodaje de la quinta temporada empezó en Vancouver, Canadá, el 18 de julio del 2022, según informó la página de Instagram de la serie. De acuerdo a Watson, Netflix se espera que el rodaje termine el 10 de noviembre. Incluso, es bastante probable que Un Lugar para Soñar tenga una sexta e incluso una séptima temporada o más, ya que la saga de libros en la que está basada la serie cuenta con nada más y nada menos que 24 libros, por lo que contenido para nuevos capítulos hay de sobra. Además, se debe contar con que la serie ha sido exitosa en la plataforma desde su fecha de estreno, acumulando millones de fans y espectadores con cada temporada, tomando en cuenta además que la producción de la misma es bastante económica en comparación con otras producciones de Netflix, lo que aumenta las posibilidades de que la serie se extienda. Una de las mayores revelaciones del final de la cuarta temporada, y lo que debería dar forma a la trama de la quinta fue la impactante revelación del nieto de Doug, Denny, quien sufre de una extraña enfermedad. Tim Matteson ha revelado en Entertainment Weekly que es posible que Doug no se vea afectado en la próxima temporada. La mayoría de los médicos se sienten como si pudieran arreglar esto, existe ese conflicto, pero lo que es genial es que Hope ha invitado a Denny a su casa, y él se convierte en parte de su hogar. Quizá más que la atención médica, estar rodeado de amor es igual de importante que el tratamiento médico para su enfermedad. Además de la triste noticia de Denny, Jack descubrió que es el padre del bebé de Mel, lo que debería dar forma a su historia en la quinta temporada de Un lugar para soñar, al igual que la revelación de que no es el padre de los gemelos de Charmaine. También se ha revelado la verdad sobre el tirador de Jack, ya que Vince aparece en las cámaras de seguridad desenterrada disparando al héroe. En cuanto al futuro de Vince, es dejado inconsciente o peor por Preacher en la culminación de la tensa trama de Christopher, Paige y Vince. Si está muerto, ¿qué significará esto? Si no lo está, tendrá que seguir asumiendo la responsabilidad de la muerte de Wes.